El que se duerme, está cabrón ¡Ah, verga! ¡Ay, verga! ¡Qué pasa, hombre! El que se duerme, está cabrón El que se duerme, está cabrón El Jaimico le gusta andar conmigo Pero el detalle que tiene Es que a veces no le gusta bañarse y le rompe la ropa de ayer ¡No, cabrón! Ya, no me estoy por ella ¿Eh? ¿No me ocupas? ¿No te ocupo? Voy para con mi abuela, cabrón Ahí nos miramos No me lo llevo, plebada, porque Traía mi barropa de ayer Ahorita voy y me baño Siempre que no se baña, lo regaño Ahorita voy y me baño Pero vale, verga, el chabalo Si tiene una vuelta que hiciera el niño Ahorita voy y me va a dar que llegue por mí ¡Jaimico! No se quiso venir conmigo ¿Cómo la ves? Oiga, ¿el Jaimico no se quiso venir conmigo o no? ¿Qué fachada? Es la vida que se merece, vamos ¿Es la vida que qué? Que nos merecemos Bueno, de estas cachuchitas Ya no hay Pero ¿Qué le parece que mandamos hacer unos comentarios a la gente, compa? Pues sí, para no andar así despeinado Próximamente va a haber unas Algo bien, algo bien Hay para que se despeinante ¿Tú qué opinas, amigo? Algo bien, algo bien Bien, despeinado, vale, vale Ay, está bien, perra Váenme el otro para acá para que la mire también ¿Qué hubo? Ah, pero a mí no me dio ni una, ¿no? ¿Eh? ¿Esa es suya, compa? Aquí mi compa está editando un video Pero Me da pendiente que el Jaimico parece que venía asustado Dice que... ¿Venía asustado, viejón? Un poquito nomás ¿Saben algo para toda la gente que es de fuera o aquí de Culiacán? Aquí pues, yo ando en la calle, ¿no? Pero sí se ve muy solo Los caráneos, todo eso, está muy, muy solo Creo que nada más a nosotros Nos estamos valiendo verga Pero no es que nos valga verga Es que nos da hambre Y en la casa no nos hacen comida Y pues Estamos en un gran dilema O nos morimos de hambre O nos exponemos a... ¿A este virus hay, hijo? Son las enfermedades Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Jaimico? Prevenir las cosas ¿Pero cómo? Si te vale verga ¿Quién estás en la calle, no? Con un cura boca, perdido ¿Y dónde está? Nos tenemos que comprar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos, Jaimico? ¿Qué, qué? ¿Qué podremos hacer? Cura boca no traemos Yo me voy a poner la bolsa ¿Cómo? Yo la chamarra, sí A ver Espero que estén teniendo un bonito día El Hurtado, pues Yo sin un poco de boquita Saludos